¿Cuáles son los partidos de Puma? Un comienzo, ya no hay grupos, pero bueno, para nosotros el estar entre los primeros tres, los primeros cuatro es un objetivo y así que estamos muy ilusionados en poder revertir todo. No, bueno, como lo dices, es un plantel muy joven, pero todos debutaron muy jóvenes también, así que bueno, creo que todos tienen experiencia, bastante experiencia en primera edición, han jugado liguillas, tienen mucho tiempo trabajando juntos, así que es un equipo muy peligroso y están muy bien acoplados y hay que estar atentos en todo momento. Lo lindo del fútbol son los partidos, así que bueno, tenemos que tomarlos de la mejor manera, por ahí lo que será un poco pesado creo que serán los viajes, pero no tiene que ser factor, estamos preparados para todo, tuvimos una muy buena pretemporada, tenemos un muy buen plantel para estarle dando vueltas, así que bueno, estamos ilusionados y con todo para sacar los dos torneos.